Amigos que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal A continuación amigos y amigos os voy a dejar una partida en el mapa de canal Junto a Caramelo que grabamos ya este fin de semana Una partida bastante sorprendente Porque nos encontramos a un tremendo personaje No tengo otro nombre, un tremendo personaje Bueno el típico personaje ¿no? Que se dedica a insultar durante la partida por el chat Se dedica pues a amenazar, se dedica a hacer ese tipo de cosas Así por eso el título del vídeo Así que chavales, bueno al final es lo que hay ¿no? Personajes hay en todos los juegos Realmente imbéciles hay en todos los juegos Porque no tiene otro nombre, subnormales completamente Quiero que abajo en los comentarios me digáis ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis sobre esta gente? Porque yo, mi opinión ¿sabéis cuál es? Imbécil, es que no tiene otro nombre Es que no, de verdad, se aburre mucho en su casa Es muy tonto, porque dime tú ¿para qué le sirve eso al chaval? Es muy tonto, es muy subnormal Es muy tonto, es muy tonto, es muy imbécil No tiene ningún otro adjetivo para clasificar a tremendo ser Es que no hay ni una persona Así que chavales no me voy a detener más Apoyar este vídeo con un buen like si os mola Suscríbeteos al canal que es totalmente gratis Y esperando que estamos High Caliber Con muchas ganas de que venga ya Nos vemos gente, chao chao Tengo la voz un poquito, creo, reventada ya, ¿eh? ¿Cómo se nota que llevamos tiempos sin grabar ya? Ya, tío, sin verdad, hostia O sea, cuánto tiempo llevamos sin grabar así Vaya, hostia, le ha pegado a mi colega, Alfonso IV ¿Qué te voy a decir? ¿Cuánto tiempo llevamos sin grabar así, juntos y de seguida? No sé, yo a lo mejor un par de semanas, una semana así Sí, un par de semanitas, ¿eh? Un par de semanitas ¿Cómo va? Eso te veo un poco tenso ¿Pásalo? Eh, no, estaba mirando a ver si venía alguien por trasero, nada Aquí tenéis un recuerdo Nada, todo controlado A ver si le pegaba un guanta Perfecto, tío Ha muerto otra vez X troll, X troll estaba aguantando el ángulo, la verdad X controller X controller llevaba aguantando el ángulo 50 minutos Vale, tío ¿Me han abierto o qué? Ojalá abran Ay, pero ¿cómo pueden abrir? Me he eché a un bot, ¿eh? Pues ya no No, ya no, vamos a ver Verde, ¿no? Sí, escucha algo, pero no sé si en verdad va a un droñeco Yo creo que es la ventana, ¿eh? Vale, estaba haciendo ruptas en el bridge Joder, hermano, tío La verdad es que esta no va a ser la partida del diablo A este caso, tranquilo Esta es la primera rueda Siempre le damos confianza O sea, para que se confíen Para que se muevan un poco Para que practiquen Mira, ya te he de fusil Ya te he de la rueda, ¿sabes? Cuando menos tú lo esperas Es cuando más te sorprendes, ¿sabes? Tremenda frase me acabo de tirar, ¿eh? Sí, ¡boma! ¡Buenísima hora! Uy, está en la calle, tú no sé Está en la calle, literalmente ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? Esto me parece un poco... ¡Una versus uno! Una versus una situación de clash 55 segundos ¡Uah! Estoy muerto, Pablo Es una usa, ¿eh? Gente, si estáis escuchando, viendo esto Por favor, llame a la policía Pablo me tiene explotado, ¿vale? ¡Ajá! ¡Ay, pero! ¿Qué hace, eh? ¿Qué hace, eh? ¿Qué hace? Está odoreado ¿Lo habéis visto? ¡Haz hackeado un vuelo! ¡Ahí va, por el mute, tú! ¿Pero qué hace? ¡Ahí va, agacha la cabecita! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora todo el mundo agacha la cabeza? Yo entiendo que ha visto a mi... A mi madre jugar así Y ahora todo el mundo la está gritando No, a mí se me quedó la manía de... Eso es del CS, tío Y de la meta A mí se me quedó del evento gesto, ¿eh? De modo gesto Yo lo he visto hacer eso en el CS, tío Pero... No sé, tú, lo estoy viendo últimamente ¡Eh, escúchame! Estamos aquí tranqui, hablando, tal, no sé qué Alfonso, no sé cuánto Pero se ha hecho un 4K Sí, sí, aquí... Buenísimo Bueno, lo típico, ¿no? Al final, los fracasados siempre dicen eso Sí, sí, no, tal cual, ¿eh? Ebro, ebro A ver, vamos a kayak What the fuck? Escúchame ¿Qué pasa a la gente? ¿Qué ha puesto? Hostia, se están calentando No, no, literalmente Dice, bueno, show lucky Lo dice la otra caeta de la puta boca Dice, kill yourself Bueno, lo ha puesto separado Eso significa Literalmente suicídate Sí, sí Te vas a hacer retrasado ¿Cómo hay tantas zonas, Mare? Pues en todos los juegos, la verdad Es que... Por un puto juego de mierdas En plan, tío Has estado haciendo el imbécil Con el escudo de una para otra Bueno, también, tío ¿Cuántas veces ahora has insultado Tú jugando al LoL, Melo? ¿Por el chat? Muy poca Ah, ya, literalmente Se insulta por el chat Es que en mucha inteligencia No tienes Lo pecan las bombas Sí, está claro Hombre, que me lo he hecho Con el mismo puta Pero no es porque literalmente Me haya matado No, literalmente Tiene que ser por alguna razón Obviamente Compensable O por ejemplo Que mi support sea una puta De verdad Una cosa que yo no entenderéis, tío Es por qué en el LoL Pasan 15 minutos de partida 10 minutos de partida Y ya Hay uno diciendo GG wellplay No, tío No, hermano La partida dura 50 minutos, brother 50 minutos Pablo, Pablo Créeme A partir de Incluso a los primeros 5 minutos Ya puedes decir Pues mira, esta partida no puede hacer Hermano Pero vas a ver Para eso salte el juego y no juegue Pero vas a ver Me entran ganas de pegarte una hostia No, porque me meten baneos Escucha, los baneos del LoL Son guapos, eh De esto Tú le echas una partida Y luego tienes que esperar 20 minutos Pero 20 minutos de cola de espera, ¿vale? ¿A qué me espero eso? Que tienes que estar esperando Sí o sí Buscando partida 20 minutos Y eso no es No, pues Hoy no me meto Y mañana No, no, no Hasta que tú no te vayas a buscar 20 minutos No se te quita Está roto, ¿no? Sí ¿Te he puesto aquí esto? Sí A mí Los baneos estos del LoL Son cremitas Otra osa Buena Este C4 No sé Me lo sé muy malo, tío Es un desastre Vale, no pasa nada Y ellos son malísimos Pero es que yo soy más malo todavía De verdad, ¿no, tío? Epa Vale, y me está escaneando No comprendo No comprendo, señora No comprendo Yo no tengo una rata Yo no entender Abriendo trampillámelo Ah, que me ha vuelto a escanear otra vez El jackal, tío Perfecto, tío No, no Te ha escaneado cuatro veces Yo creo que una vez Escanea cuatro veces No sé Me llevas escaneando Un rato ya El bandit es Literalmente Jesús Me lo acabo de inventar No sé por qué Por decir algo Situación de clash Hostia Dos para tres Yo la verdad es que no tengo ninguna intención La verdad es que tienes una skin bastante fea No te voy a mentir Pues... Tú la tienes ¡Eh, escalera! Madre mía El pavo este más impaciente Madre mía Lamentable ¿Amarillo? Mira que los dos están ahí No He escuchado una escalera Pero sé que otro está ahí Se me ha escuchado como que me voy ¿One ballonjero? Madre mía Como te lo hagas la boca Tú, como te lo hagas la ganta Yo la verdad es que también un poco ¿Eh? Me he resfriado no estoy Pero... ¿Qué ha pedecido tú? Buena ¡Piu, piu, 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 piu Ya maldino O sea, no estoy haciendo nada, ¿eh? Yo dos partidas literalmente con cero kills, amigos ¿Cero kills? ¡Wow! La tengo una tercera No, 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 déjate No, no, déjate ¿No? Sí, yo creo que sí Esta sería la segunda Escúchame, me va a poner la L con el copeta Me sudo la polla Sí Vale, tío Si no, si te llevas sudando todo el día Así está que lo mata Eh, gente Pero os gusta que nos tomemos más así Los vídeos en plan de risa De coña De no sé qué Porque están los videojuegos Están para disfrutarlo Y no como el chaval este Que lo mata en un juego de castaña Y dice Uy, mátate Pues mátate tú Y le paga Eh Para chupar la cara Hostia Porque si te das cuenta El tío ha puesto propósito Y para que no lo banen Lo que ha hecho ha sido ponerlo Es que es para pegarle un capón, ¿verdad? Es para pegarle un pescozón Y hundirle Un par de guantazos Al chaval yo le daba No, no, pero De estos que dan gusto ¿Sabes? Un pescozón de eso Un capón de eso ¡Bum! Sí, sí, no Que baje el cuello para abajo Como si fuese un cabal, ¿eh? De estos típicos que aves Ya no se dan, ¿no? Pero antiguamente en el colegio Te daban que usas una mejirina Para que aprendiera, ¿sabes? Eh Bueno, eso se lo hace en un poquito, ¿eh? No, hoy en día no Hoy en día hay demasiado A mí eso no me gusta, ¿eh? Yo creo que debe ser un poco como antes, gente Porque no hay ningún tipo de respeto Hacia nada Este niño debería estar todo en la cárcel No, la verdad que como el profesor No tenga manos duras Se te vende a él, ¿eh? No, no Y aunque tenga manos duras Igual que vas a hacer nada No vas a hacer nada Sí, bueno ¿Sabes? Antiguamente te ponían un par de capones Mira, yo te recuerdo Que tenía un profesor de inglés Parece que se quedaba un poco retrasado Ese profesor Que me cogía para las orejas Tú Buah, eh Yo me doy la media vuelta Y le pego tal hostia al profesor, hermano A lo mejor una hostia no Pero me da mal De verdad Mi madre de pequeño Me cogía de las orejas, tío De las estas Me daba más mala hostia, bro De hecho Es que no creo que haya cosa Que me dé más mala hostia Que eso Te lo juro Sí, porque cuando te vete Te tiro por las orejas Te lo juro, tío Me quema por dentro, tío Pero en este caso Si me dice que he hecho algo malo Vale, pero literalmente Me cogía por las orejas Por toda cara, tío Ese profesor era muy malo Decía a mi hermano El pequeño Decía que ni iba a ser un fracasado Que no iba a llegar a nada en la vida Eso a un chaval de 8 años 8 o 10 años Se la va a quedar Está arriba, me lo No, si tú estás ahí ¿Antonio? Sí, sí Ya, pero estoy yo que me muevo de aquí Ya A ver, esto nos metemos de aquí Vale, pasión verde Me vas a jugar hasta aquí Que te cagas Se está haciendo un rappel Mira, no hay nada por aquí Me he pegado a uno en el pecho Vale, bueno, no Estamos bien safe Hemos aguantado mitad de tiempo A ver si podemos Aguantar mitad de tiempo Y a ver si ayudamos a los compis de punto Te he parado Thank you, mate Que bien, ¿no? El dog, tú Listo Yo he llevado mucho tiempo Sin ver un dog En una partida Yo por lo menos Sí, un dog Un dog que utiliza las habilidades Para ayudar a la gente ¿Es que has disparado de esta O de la otra? De la mía Luego, vale Bueno, vale Pero tienes más suerte que una En el chaval verde Atenta Otro, otro ahí Sale, sale Detrás me lo Enseñadores Ah, que son tres Vaya desastre Otro detrás Fuera Otro, otro, otro detrás Tú, que hay Que hay dos ahí What the fuck A mi se me ha matado uno No sé Se la ha pasado por delante Los dos No, no, no lo sabía He pensado que en el momento Que han matado a ese Yo, vale El último está fuera Es que, ¿sabes qué pasa? Yo pensaba que no más Que quedaba uno, tú En el equipo de enemigos Pero si iba a saltar Para la ventana Y luego, tío Si quedan tres Cojones, tío Nada, se lo hace mi confía Sí, son muy buenas Yo confía Mira, uno es Polo Uno es Polo Y otro es Leo Messi Haz de casa Sí Pues Leo Messi no va con su vida R6 Polo ahora mismo Está un poco Pachucho Polo ahora mismo Estará ese ya Mira el bandi El bandi El bandi En principio lo tiene Tiene ahí buen ángulo Ojo Ojo Porque se lleva uno Lo deja tocado No se lo termina Oye, el dog me gusta El movimiento El dog de lateral Ese de cadera Cómo me gusta Muy gustoso el movimiento Mira, mira Como una torreta Uy, uy, uy Doc Te digo Una cosa que no se suele ver nunca Cuéntame Un dog que te me ha ayudado Que ya te ha subido las caderas arriba Te ha pegado hipodérmica Y se ha bajado No, no, es impresionante Se ha evitado el micelio Sí, sí, sí Sí, sí, sí Una locura Y si no viene el otro No le doy ni agua Completamente Vamos Yo me los chuto los tres Aunque estoy a 100 de vida Me sudo a la polla Vale Bueno, Polete Primera kill De todo guay, ¿no? Escúchame Vale Voy a hacer yo lo mismo ¿Sabes? Tomar y no da Siempre hay que hacer lo mismo Esa puta Y además no recalca Al final del puto video Sí, pero ¿Cómo se quiere hacer la vítima? ¿Cómo se quiere hacer la vítima? ¡No! Copayeta, qué bueno Ahora sí que vas a matar Ahora sí ¿Quieres ver cómo me hago un is? Ahora piso Si me hago un is ¿Qué me das? Pues la gracia No sé Me das tu piso nuevo Me lo quito pa' mí Pablo, te falta calle Va a traer el piso así En verdad un pisito pa' mí De esos tú Pequeñito, tal No sé qué 16 años Con 18 me voy pa' allá De locos Sí, sí No me se hacen en unas lentejas ¿Y si tiene que venir tu madre a hacer la cama? No, te la traes tú por lo menos la cama Yo la cama La cama lleva sin hacerse Vamos, si es por mí La cama se queda sin hacerse todo el año Sí Tú te haces la cama, me lo Claro Mira, hacerse la cama La cama es de viejo Vamos a dejarlo claro Vale, Pablo Y desayunar es de gente que Yo desayuno Yo desayuno cuando me apetece Pero hacerse la cama es de viejo Lo siento Lo veo muy antiguo Muy 2001 Perdona Pues no entiendo Yo no sé por qué hoy en día Los profesores me pueden pegar Hostia No te acuerdas 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 El tonto es este No, es que no me hago la cama Porque No, es que Es la moda No hacer la cama Es que ¿Para qué querés hacer la cama? O sea, no entiendo ¿Para qué querés desayunar? ¿Para qué querés comer? Que también hay una cosa Desayunar, desayuno poco Fíjate lo que tío Si no es un horror Mira, ha muerto alguien Así tú ¿Eh? Vale, escucha Voy a bronear Y me voy a hacer un ace Te lo dedico ¿Venga, Pablo? Soy ya cal Estoy llegando al otro lado Llego el salvo ¿Vamos a salir por aquí? No, porque está me saliendo al día Madre mía Porecito La primera aquí ¡Eh, eh, eh! Mira, mira, corre, corre Vete, vete Vete para la cosa Grande Tenemos a un dock No, a un wamey En L ¿Vale? No sé qué coña hace, Pablo Te digo Recarga, perro ¿Dónde has ido? ¿Es verde? Sí Estoy contigo Aguanta Vale, muerto uno aquí en punto Eh, planta Aguanta, aguanta Aguanta Mi kill, por cierto Vale Me saco, eh, de aquí Cuántale Otro muerto Vale, buenísima Último detrás Buena Nice Por cierto, me has robado la kill, ¿vale? Quiero que lo sepa la gente Quiero que sepa que eres un robador ¿Vale? Pablo, te has hecho un 3K Que no te has robado nada No ves que ahora si lo tiras tú Lo remando, yo te lo hago Bien, chavales Vámonos, leísima, Martino Vaya, entonces, chicos, este pavo, eh Te lo digo Qué buena, qué buena Nice